Cambiamos de tema, los meteorólogos del Ministerio de Medio Ambiente continúan pronosticando bajas temperaturas y vientos nortes para lo que resta de esta semana. Ellos recomiendan a la población abrigar más a los pequeños y a las personas de la tercera edad. Veamos. Los frentes fríos son comunes en esta época del año y esta semana nuevamente percibiremos bajas temperaturas. Vamos a continuar con ese ambiente muy fresco sobre el país y es que una masa de aire frío ingresa sobre la región del Golfo de México, un frentes fríos llegando a esa región, el cual para el resto de la semana se va a ver esa condición de temperaturas bastante frescas. En las zonas más altas y montañosas se espera que el termómetro marque entre 6 y 8 grados. En bares interiores dentro de los 16, 18 grados vamos a estar teniendo de temperatura mínima en horas de la madrugada y solo en zonas costeras iba a estar un poco más cálido. Alcanzando los 20, 22 grados, inclusive la zona oriental con mínimas que rondan los 17, 18 grados. Además, continuarán los vientos nortes generando mayor sensación de frío. Así que prevenido ante esa condición, tenemos una leve incursión de vientos nortes en el país, eso permanece de aquí al resto de esta semana. Es importante abrigar a los pequeños y ancianos, pues son los más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.